Bajo la máxima de que por Cuba juntos creamos, los trabajadores granmenses celebraron el lanzamiento de la convocatoria el 1 de mayo que realizara hoy la Central de Trabajadores de Cuba en Granma. Con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, representantes de los 15 sindicatos del territorio, se reunieron en la sede del Comité del Partido y con la alegría que caracteriza a los cubanos, patentizaron su incondicional apoyo a la revolución. El aporte de cada compatriota y muy especial de los trabajadores resulta decisivo para materializarlo y avanzar en los programas de desarrollo estratégico que nos hemos planteado, en la satisfacción de las necesidades del pueblo y el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales. El agasajo de los trabajadores se realizará en medio de los esfuerzos del país por reimpulsar la economía y hoy son eslabón indispensable en la producción y los servicios. Los agropecuarios forestales y tabacaleros siempre dando el paso al frente, en este caso en la producción de alimentos, que es una tan importante tarea que nos ha llamado nuestro partido y nuestro pueblo que tanto los necesita. Vamos a estar haciendo trabajos voluntarios en cada centro, en los agropecuarios donde tenemos áreas donde el sindicato de la cultura también participa y contribuye a la producción alimentaria del país. Los desfiles en plazas y poblados estarán caracterizados por el colorido y el entusiasmo del proletariado granmense. Con sana competencia, los sindicatos apuestan por ser los mejores y serán reflejo del compromiso del pueblo trabajador para construir un mejor futuro. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.